En este vídeo le presentaré Beanstack y le mostraré cómo registrar su lectura, completar actividades, escribir reseñas y ver su registro de lectura. Tenga en cuenta que ya inicié mi sesión como estudiante. Cuando inicie una sesión por primera vez, se le dejará a la página Desafíos donde verá todos los desafíos actuales disponibles para usted. También verá su racha de lectura actual de días consecutivos registrados en la parte superior de la página. Primero, revisemos el desafío haciendo clic en cualquier parte de la tarjeta de desafío. Aquí en la página de descripción general del desafío verá el banner del desafío temático, la descripción del desafío y cuánto ha progresado hacia los objetivos de registro del desafío. Si hace clic en las insignias o badges, podría ver rápidamente qué insignias ganó y qué sigue. Las insignias que haya ganado se mostrarán a todo color con un círculo verde y una marca de verificación. Las insignias que aún no hayas ganado se mostrarán en escala de grises. Vamos a registrar algunas lecturas para ganar nuestra próxima insignia de registro. Para hacer esto, haga clic en el botón Log Reading and Activities o Registro de Actividades y Lectura en la esquina superior izquierda de la página. Si está leyendo en este momento, haga clic en Inicial un temporizador de lectura o Start a Reading Timer para iniciar un temporizador aquí mismo en su navegador. Cuando termina de leer, haga clic en listo en el temporizador y la cantidad de tiempo que lea se completará automáticamente en el campo Minutos en el formulario de registro. Si está registrando una sesión de lectura anterior, haga clic en Log Minutes o Registrar Minutos. Primero, confirme la fecha para qué le gustaría iniciar sesión. Tenga en cuenta que el sistema tiene como valor predeterminado la fecha de hoy. Pero puede seleccionar cualquier día del pasado para actualizar su lectura. Los puntos verdes demuestran de un vistazo otros días de este mes en los que hay iniciar su sesión. A continuación, ingrese su tiempo dedicado a lectura. Si hubiera utilizado el temporizador, esta es la sección que se habría llenado. Como no usamos el temporizador aquí, ingresaremos 30 minutos escribiendo 30. Luego, ingrese el título del libro que leo. Si tiene el libro con usted, puede optar por escanear el ISBN del libro para obtener ópticamente el título y la información del author. Simplemente haga clic en Escanear su código de barras ISBN y sostenga el código de barras en su cámara para ver el título y el autor. Si no tiene el libro con usted, simplemente comience a escribir el nombre del libro en el campo Título. A medida que escribe, verá aparecer algunas opciones. Cuando vea el libro que está leyendo, haga clic en él para que el título se completa automáticamente y en ingrese el autor. Si no ve la ventana emergente correcta, está bien, siga escribiendo. Finalmente, haga clic en Log. Si ha registrado suficiente lectura para obtener su próxima insignia, la verá aparecer aquí. Si vuelve a la página de insignias, verá esta insignia a todo de color. A continuación, completemos una actividad. Para hacer esto, puedo hacer clic en Log, Reading and Activities o Registrar lecturas y actividades en la parte superior de la página para ver todas las insignias de actividad disponibles. O si ya está en el desafío como estoy aquí, simplemente puede hacer clic en la actividad pestaña de las insignias. Y luego haga clic directamente en una insignia de actividad. Lea la actividad. Y una vez que esté listo para completarla, responda la pregunta escribiendo en el cuadro del texto. O haga clic en Cuadra, Marque la casilla de verificación. Verá aparecer la insignia aquí a todo color. Y ahora también se mostrará a todo color en la página de insignias de actividad. Ahora escribamos una reseña. Para hacer esto, haga clic en el botón Write a review or Escribir una reseña en la parte superior de la página. Ingresarás el título y el autor y luego escribirás tu reseña. Tenga en cuenta nuevamente aquí que el título del libro y el autor pueden comenzar a aparecer a medida que escribe. Si es así, puede continuar y hacer clic en él. Si no es así, también está bien. Solo sigue escribiendo. Ingrese la revisión y haga clic en Save or Guardar. Una vez que escribe una reseña, podrá verla en su panel de control inmediato. Una vez aprobado por un maestro, será visible para otros estudiantes en su escuela dentro del mismo grupo de edad. Por último, echemos un vistazo a su registro de lectura. Para hacer esto, haga clic en la pestaña Registro de lectura or Reading Log en la parte superior de la página. Primero, aterrizará en su página de rachas, donde podrá ver su racha de lectura actual de cuántos días seguidos ha registrado su lectura. Mantener viva tu racha te hará ganar insignias especiales. Si olvidas registrar la lectura un día y pierdes tu racha, siempre puedes repararla retrocediendo la lectura de ese día. Haga clic en All Titles Log or Todos los títulos registrados en la parte superior de la página. Esto le mostrará todos los libros que hay registrado todos los tiempos en Beanstack. Es una excelente manera de ver su progreso a lo largo del año escolar y recordar todos los excelentes libros que hay leído. Y así es como registra la lectura. Completa actividades, escribe reseñas y ve su registro de lectura en Beanstack. Gracias por mirar y sigue leyendo.